En este mundo tan relativista que estamos viviendo, hay que recordar que los mandamientos son un camino de vida que conduce a la salvación y te liberan a ti mismo acerca de toda contaminación espiritual, de toda desdicha y te alejan del infierno. Si nosotros no vemos a los mandamientos como caminos para llegar al Señor y lo vemos como imposiciones, entonces nos damos cuenta, como el diablo te está diciendo a ti, que Dios te impone cosas donde Dios lo que quiere es tu salvación, es que estés seguro dentro de él. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Miren mis hermanos, nosotros en muchas ocasiones violamos este mandamiento poniendo otras cosas por encima de Dios. Cualquier persona, lugar, ambición, afecto, deseo, capricho que está por encima de Dios, entonces estamos violando el primer mandamiento. ¿Cuántas canciones no escuchamos nosotros que idolatran personas que te dicen tú eres mi religión, tú eres mi todo, le dicen a una persona, y si Dios no me permite que yo esté contigo, le he escuchado yo, Dios es malo. Y vemos como todo esto te está alertando de que cualquier cosa, especialmente a una persona, que somos barro y gusano, y nos aferramos a cosas efímeras, ya estamos perdiendo nuestra salvación. Nos estamos acercando a idolatrías que nos van a llevar a la condenación. Asimismo, como creer en el ocultismo, en el esoterismo, en el vudú, la santería, la magia, la masonería, la brujería, la hechicería, todo esto ha sido de atraer demonios, incluyendo la nueva era, y nos alejan de la presencia del Señor. Cuando yo escucho personas que con el relativismo me dicen, no, es que tú crees eso y yo creo lo otro, no, es que al fin y al cabo el camino correcto es el camino que lleva Jesucristo, y alejarte de Dios, buscando cualquier otro pretexto a ti es que te va a afectar, porque Dios sin ti sigue siendo Dios, pero tú sin Dios no eres nadie, al contrario, tu alma se perderá. Cuando me hablan acerca de practicar las religiones milenarias que vienen de los países orientales, me doy cuenta que no conocemos en verdad a Dios, no hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Usted no necesita ninguna clase de meditación de yoga para encontrar su paz, porque su paz está en el Espíritu Santo. Usted no necesita practicar acupuntura donde te están introduciendo demonios y tú piensas que es una forma de sanación. El otro día yo discutía con una persona que me decía que cada persona tiene energía interna, eso no es cierto. ¿Usted tiene dentro de usted o la presencia del Espíritu Santo o la presencia de los demonios? Cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, que yo me enterrezco a Él por entero, yo me doy cuenta que no necesito ninguna práctica adicional. Si Dios permite que los médicos ayudemos a los pacientes con cualquier tipo de dolencia, eso se ha hecho con estudios que Dios mismo ha permitido para que uno pueda llevar a través de la naturaleza que la persona llegue a su salud física. La salud mental es la del Espíritu Santo. Cuando usted está buscando una paz falsa en cualquier otro camino, usted se está desviando de lo que significa la verdadera plenitud del alma, alejándose de amar a Dios para llegar a su propia perdición. Señores, la gente desconfía de Dios y desconfía del poder de Dios, desconfía de la misericordia de Dios y esto es faltar al primer mandamiento. Cuando yo dejo de ir a misa un domingo porque me levanté aragán, me levanté perezoso, no me da deseo de ir, está cometiendo pecado mortal, violando el primer y tercer mandamiento. Amará a Dios sobre todas las cosas y santificarás las fiestas. Usted puede faltar a misa si usted está enfermo o si está cuidando a un enfermo. Ahí el Señor ve que usted realmente no está en disposición. Pero ¿cuántas personas han empezado a practicar el esoterismo y se van descuidando de la oración? Van entrando en ese mundo de misterio y fantasía que le va secando el alma, los hace sentir vacíos y al fin y al cabo no saben por qué se sienten mal, porque no aman a Dios sobre todas las cosas. Nosotros, lamentablemente, queremos ver a Dios como el que me prohíbe de lo que me gusta y eso no es cierto. Dios te está diciendo a ti que busques el don de la templanza para que comas, abres y actúes con control para tu propio beneficio. Dios te está diciendo a ti que no te involucres en la hipersexualización porque la persona se bestializa, se convierte en alguien que solo piensa en la carne y es a ti que te beneficia alejarte de lo pecaminoso. Dios te está diciendo a ti que en su presencia tú vas a estar seguro, pero la gente se quiere alejar de Dios porque se está dejando llenar de ilusiones. ¿Qué me pasó? Yo también busqué por otros caminos lejos de Dios y me fue mal. Entonces hay mucha gente que le va mal y por la soberbia no regresan al camino del Señor. Es lo que se necesita, humildad, para reconocer que Dios en mi vida está por encima de todo y de todos. Cuando Jesucristo nos dice, no solo de pan vive el hombre, es para que usted sepa que ni siquiera la comida es tan indispensable como la presencia del Señor. Y hay muchas personas que tienen influencia de demonios de gula y solamente piensan en comida. Otros que están influenciados por la pereza porque no aman a Dios sobre todas las cosas, no quieren hacer nada que hagan ningún esfuerzo. Y otros se van al extremo de la avaricia que no piensan en Dios porque solamente están pensando en lo que van a obtener en el día de hoy. Todo esto que te aleja de amar a Dios sobre todas las cosas te está llevando a un abismo porque quien no se santifica diariamente se está condenando diariamente. En los caminos espirituales el que no avanza retrocede. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.